Yo creo que todos en este mundo hemos oído hablar de un tipo de personas muy especiales que se saben meter bien incluso hasta tu casa. Y estoy hablando de los hipócritas o la hipocresía. De ese tipo de personas que te dicen una cosa, te endulzan el oído y en cuanto menos te lo esperas, puñalada por la espalda. Ahora, es difícil, es fuerte, porque de repente pierde uno también la cabeza cuando te intoxicas con esas personas. Pierdes la ecuanimidad, la tranquilidad si estás en estadios primarios de tu crecimiento emocional, de tu crecimiento espiritual y te hacen perder incluso hasta la razón, haciéndote caer en situaciones de provocación para tratar de responder igual con la misma manera. Pero hay una máxima que dice que el buen cristiano, el buen religioso, el buen católico, el buen ser espiritual, el buen ser de luz, como tú quieras llamarle, tiene una máxima y es el perdón, la tolerancia y la concordancia. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer todos. Por eso este mensaje, aunque es fuerte, y bien fuerte lo que voy a decir, es una realidad de la cual espero que tú no estés inmerso o inmersa. Y si estás inmerso o inmersa, procura a la medida de tus posibilidades, tratar de cambiar esas actitudes. Esas actitudes que a veces tanto daño nos hacen a nosotros mismos y tanto daño hacen a las demás personas. Por eso es que todos estamos conectados de una otra manera. El daño que tú haces a una persona se lo hace a otra, a otra y después esa otra te lo hace a ti, como si se cerraran círculos, ¿tú crees? Por eso bien dice el dicho que no hay que aventar piedras al tejado del vecino si el mío es de cristal. Piensa en estas palabras y cómo muchos de nosotros caemos en esos errores, pero que finalmente tenemos que sacarlos adelante. Hipócrita que dices amar a Dios y lastimas a tu hermano. Hipócrita que dices alabar a Dios y humillas a tu hermano. Pobre hipócrita insensato que no te das cuenta que en tu hermano está Dios. Esa es una reflexión para que todos tratemos, todos, todos tratemos de crecer y seamos un poquito mejor cada día. Salgámonos de esos círculos viciosos en los que estamos metidos. De me haces te hago, ojo por ojo, diente por diente. Ya no le entres al juego, tú ya no le entres al juego. Si te hacen, ya no caigas en esa provocación. Mantente estable, mantente feliz y con mucha armonía. Te lo deseo de todo corazón para que tu día se estable y no solamente tu día, tu vida y también tu familia. Un abrazo fuerte del Doc. ¡Vámonos!